¡Que brisen los deseos! ¡Y se cumplan tus sueños! Presenta tu DPI y llévate al crédito un LCD Samsung a 341 mensuales. ¡Gratis centro de entretenimiento! Compra hoy y paga tu primera cuota en 60 días. Además puedes ganar dos pick-ups o pantallas Samsung. ¡La Curaçao para vivir mejor! Estrena lentes con aros de marca por solo 899 o menos. ¡En ópticas La Curaçao!